Beats Scarface Martin Beats Chao Ok Todo el tiempo rando a mí no cano Vamos para Ya le quedé esto Otra noche más Bien despierto Decepcionado Vivo por ti mi vida Diario la sigo Bien frío en mi cuarto Me siento muerto todo el rato Vivo de tu olvido Siempre bien entrincado Por todos lados Buscando tus recuerdos Chale que pedo Decepcionado Sigo estoy pensando En tus besos 24-7 Entricado Siempre Ya no irrespido Chale por tu amor En nadie confío Todos los días Soy violento y frío Chale a diario En el pasado Vivo de ti Sigo enamorado Nena hermosa Nena hermosa Mamacita Mami chula Neta que siempre Estoy bien encabronado Bien entrincado Al enemigo Lo acabo Luego Y por todos lados Estoy sonando Siempre en mi barrio Me la paso Entricado Tu presencia Siempre la tengo A mi lado Solo en ti Me la vivo Pensando Marihuana En mi cuarto Encerrado Congelado 24-7 Me encuentro Rayando Un chingo De poemas Que siempre Me desvelan Toda la noche Por ti Mi amor Más esa Chale que pedo Otra noche Más despierto Una caguama Un toque Unas líneas A mi lado Ya Aquí estoy Tengo mi mala vida 24-7 Sigo vivo En la H Riffo Día y noche Siempre estoy Listo Bien Rápido Aniquilo Al enemigo Lo tengo En la mira Lo prendo En corto Rafa Geo Ráfagas De fuego Salen De mi hocico Siempre Yo solo Los balaceo Pinche enemigo Lo bajo Luego Luego Y Simón Eso es De a huevo Mi mente Es la más Demente Tengo demencia Siempre Ida Mira Mira Los gricos Aquí nunca Brincan Escupo fuego A diario Soy el bar Rebatos Con más cuidado En la H Yo soy el diablo Acá Es de a huevo Que yo los temo La H Trae fuego Y es El barrio Más chingón Escupo Lingo 24-7 Y va Con rap Maléfico Yo los desconcierto Los descalifico Todo el tiempo Chales Que tranza Miren como lo hago Traigo rima Atractiva Mala Es mi vida Chales Ella misma Me aniquila Chales Que pedo Soy un celoso Desgraciado Tengo un pinche Lingo Bien Chingoncito Me convierto En el satanás Todo el ratito Directo Llego Y al oponente Le doy suelo Lo deshago Luego Luego Me emperro Lo desmadro Todo el rato Mi flaquita A mi me cuida Esta a mi lado 24-7 Y siempre Todos firmes En el barrio La H Esta al mando Simón a huevo Yo soy Josman Ruiz Don Diablo El malo Y nunca Me espanto Al enemigo Llego Rápido Solo Dolido Y lo mato Todos son Falsos Siempre Y chales Miren Como lo Hago Mejor Ni lo Traten El punto Alto Esta al mando Siempre Rifamos Bien Princes Chingones Por todos Lados Tiro Veneno Del bueno Hip Hip Maléfico Bendito Traigo Todo el tiempo Soy un Maldito Para todos Soy un Delito Chales Que pedo Quieren Pleito Cáiganle Yo los Aterrizo Luego Luego La tica Esta firme Siempre Ya se La saben Mi mente De fría De noche De noche Y de día Mi palabra Los aniquila La H Siempre Rifa De este lado Soy Josman Don Diablo Callejero Y guapo Ya lo saben Todos La trae La trae La trae Todo El tiempo Bien Intrincado En la calle Paso Que pedo Chinguen A su Madre Ha De noche Deeken Yobox De noche De noche Y